Como mi viejo vestido Te saludo y me despido Del chantaje emocional En la pantalla celular Buscas el like de cada día Y tu manera de brillar ¡Qué mala suerte! Pa' poder tocar el cielo Una línea y cuatro ruedas Uniforme en Louis Vuitton Te queda grande el pantalón Un jet privado, un cerebro Uno más para el montón Entre el cemento Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Y ahora sí te va a cargar Tu neoliberalidad Pero ¿qué crees? Que esta morra no se vende Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa ¿Para qué reflexionar? Si todo lo puedes comprar Pero no olvides Que esta morra no se vende No tengo precio, vaco No tengo precio, vaco Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Pero te olvidas Que esta morra no se vende Pero una cosa es otra cosa Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa No me vas a apantallar Dinero te puede sobrar Pero ¿qué crees? Que esta morra no se vende No me vas a apantallar No me vas a apantallar No me vas a apantallar A la cosa es otra cosa No me vas a apantallar Gracias.